muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legends of celda phantom hoglas en el anterior capítulo hemos hecho creo que esté en balandras viajeras primero fuimos por una después fuimos por la granadora para así poder transportarnos al cuadrante noreste del mar del reino del rey del mar y como ven hay dos bar hay dos barandras viajeras antes había una y la verdad la razón de ello es que el viejo trotamondos se fue de viaje después de que de haber completado los reques de cada una de las barandras viajeras le dimos al a la balanda donde había un personal que se que dice ser el héroe el que dice ser el héroe recibió la la ropa invisible la ropa que ven los son estos y no ya cambio nos dio un catarejo el cual es un es un calidoscopio después fuimos al mar que estamos en el que estamos ahí y cambiamos el calidoscopio por el cuaderno y del el cuaderno en el mar del suroeste el cuaderno por el por una castaña y esta castaña se supone que deberíamos pasarla al viejo trotamondos pero no me di cuenta no sabía que el viejo trotamondos saldría de viaje pero el lado amable es que fui al conseguí un cristal peor es nada y vamos a la vía a la balandra viajera más cercana será de los uo o del viejo trotamondos ah y por cierto he redecorado el barco con la chimenea áudia a ver si consigo los objetos de oro para así potenciar la defensa al barco veamos sé que lo hemos visto pero ah no necesitamos una escamasola por desgracia ya lo vendí está claro que este no es ahora vamos por el la otra balandra viajera pues habría que probar desde luego que si habría que probar la balandra viajera le pasó y veamos a donde terry a comprar algunos objetos ahora que caigo podría haber ido a una isla y conseguir el cupón pero prefiero hacerlo aunque sí pensándolo bien pude podría haberlo hecho mejor dicho no sé si en el islo te lo yo haría un buzón pero vale nos vemos allá hemos pagado en este islo te para así por el correo ya todos los navegamos vamos a pasar de largo listo acaba usted de alcanzar el estatus de cliente oro gracias por conseguir por seguir apoyando mis tiendas sus últimas compras dan un total de 50 puntos que bárbaro un cupón y tenemos otro cupón más y listo a saber cuántos puntos tengo que acumular para alcanzar el cliente platino y vine por acá por un cupón en caso de que nos crucemos con terry y ahora sí a lo que vamos no 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 ahí me puedo chocar con el con una recife así que mejor voy a dar a la vuelta pero esta vez no vamos directamente a la isla sino que vamos directamente a la balandra viajera la misma balandra de la balandra del viejo trotamundos no por nada se llama el trotamundos no por nada se le dice el trotamundos que diga y llegamos un camino bastante corto la verdad hola joven puedo ayudarte en algo que hace un mozalbete y nerve en un navido para hombretones estás a bordo del insignia maese aventurero un momento no será que también tú eres un aventurero si no sé dónde te llevará no sé a dónde te llevará tu corazón pero el mío va directo a la aventura deja que te cuente lo que pienso hacer a ver tú escucha y verás hoy recorro los mares con ansias de aventura quizás tú también lo hagas no sé y no sé tus motivos pero los míos yo solo soy un simple trotamundos que adora el mar y puede que algún día mi sueño se cumpla más allá de ese horizonte azul joanne la única sirena de este mundo es caprichosa y solo come lo que más adora más bien devora de hecho su apetito ha vaciado mi despensa en mi cartera exacto estoy sin blanca y aún así mi dulce canto sigue record contándome un día tras otro puede que esté sin blanca pero la felicidad que siento es incomparable ah sí ah así es la vida no lo olvides nunca jovencito y dime que has hallado aventuras en esos mares algunas mmm adelante enséñamelo quieres que enseñarle una castaña desde luego mmm ahí va es esto es necio esto no tiene nada que ver con el amor pero solo es una vulgar castaña aunque por cierto adoro estas cosas gracias no tendré reparos en darme esta castaña verdad entiendo en ese caso tengo algo especial que decirte ahí voy abre bien las orejas gracias ah pues sí bueno vamos a mirar vaya vaya espera jovencito hace poco me hice con algo bastante interesante por desgracia ahora mismo no lo llevo conmigo sí me lo dejé en casa está en un gran cofre así que lo encontrarás sin problemas puedes quedártelo como regalo por la castaña gracias nos vemos en la isla banan vamos rumbo a la isla banan y se preguntarán por qué muestro esa parte del viaje a la isla banan pues ya lo verán hay un evento muy especial bueno o no sí ya lo sabía vaya vaya nos volveremos a ver mmm Kraken qué qué pasa y listo mmm no ella otra vez no porque aquí cuando voy a cuando va a dejar de encordiar mmm veamos vamos a dar la vuelta por aquí y listo y listo ya un trazado bastante extraño la verdad veamos veamos y listo le damos un golpe y y go astribor esta música es como la batalla contra ganon de twilight princess creo yo creo yo vamos a darle ah y listo le damos un tremendo golpe al monstruo por ahora no nos ha dado por ahora no nos ha dado y otro golpe otro cañonazo veamos si con ese trayecto podemos acabar con él sin que sin que tengamos que volver a atrasar y ah si se nos acabó el trayecto en fin sigamos vamos a hacer irlas y vueltas los necesarios para seguir dándole cañonacios al monstruo y esquivarlo allá vamos y listo otro golpe más todo a favor a eso estuvo cerca todo a estribor y acabamos con el kraken y ese monstruo ufff, desde luego ya podemos echar el ancla y explorar la isla fija el rumbo allá vamos isla banana y listo como vieron allí fue donde conseguí el cristal de poder si mal no me equivoco y con este cristal de poder van 17 faltan 3 cristales de poder 4 de sabiduría y 5 de valor aquí haciendo conteos y eso veamos que nos tiene el señor cartero listo acabo usted de alcanzar el estatus de cliente platino gracias por conseguir por seguir confiando en mis tiendas sus compras le dan un total de 100 puntos wow y listo platino ahora tenemos un cupón extraordinario y si conseguimos acumular 12 mil puntos o si creo que 2000 2000 puntos de la tienda de Terry seremos clientes VIP en otras palabras tendremos más descuentos en sus tiendas vaya regresó sin duda has demostrado que tienes el corazón de un verdadero aventurero tienes tu premio en el cofre del tel del fondo es tuyo es todo tuyo y conseguimos el esgrimodium alberga los recuerdos de insignes paladines ahora puedes ejecutar el gran ataque circular haz el ataque circular tres veces seguidas para ejecutarlo quien quien iba a pensar que la cosa saldría bien también son pocos que después de todo tanto ir de arriba abajo ha merecido la pena ahora ve afuera y prueba el misterioso gran ataque circular bueno vamos a hablar con Joanne jiji como estas y listo bueno vaya el viejo tratamundo regresó en un plis plas quien lo diría bueno ahora si vamos por otro ya que estamos en la isla banan aprovechemos el momento y nos vamos a la isla digo a conseguir otros cofres que entuyo que están he dibujado las líneas que representan esos esos postes y vamos vamos por el cofre número uno rupia grande y por qué no caba de en medio mapa del tesoro nos nos lleva a la isla al mar del sureste y conseguimos el cristal de valor ahora son 16 y nos faltan 4 veamos ups ah claro olvidé que no tengo la cuerda no 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 es lo que quiero hacer no tampoco veamos si podemos usarla como resortera si lee la piedra de la izquierda lee la piedra que tienes a la derecha bueno quería ensayar lee la piedra de al lado si observas bien hay algo inscrita en letras muy pequeñas enterra una cosilla entre los cofres desde luego que si entre dos cofres y ya ahí tenemos el gran ataque circular voy a hacer otra demostración y podemos ejecutarla y listo bueno si nos cruzamos digo si nos chocamos evitaremos marearnos pero si seguimos gira que te gira y tiro porque me toca entonces terminaría mareado ahora si nos bueno creo que sería mejor momento para dejarlo por ahí y otro día nos vemos en el en el mar del noreste si les gustó no duden en darle un like suscríbes si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego no 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 no